Lindo estado de Colima, para mi es un grande honor Cantarle a uno de tus hombres, que muy bien se la ripó Para llegar a la cima, su trabajo le costó Villa de Alvarez, la cuna, donde Trinita nació Medina es su apellido, y lo carga con honor Fue un regalo de su padre Fue su sangre el heredó Siete años tenía Medina, y una gran inteligencia Empezaba en el negocio, le salían muy bien las cuentas Pero tenía grandes sueños Creció y se vino a Las Vegas Nada es fácil en la vida Lo dijo Caro Quintero Muchos años de trabajo, y también de gran esfuerzo Habrá Trinita Medina, empresario cien por ciento Si ahora goza lo que tiene, es porque se lo ha ganado Si trae bien puesto el sombrero, no lo ha pedido prestado La sencillez y humildad Él siempre la ha conservado Hay mucha gente envidiosa, que quisiera verlo abajo Pero al contrario Medina, cada día sigue avanzando Y a su gente que a él la apreciar Él está para ayudarlos Muchas veces lo han de ver Montando su buen caballo Es que anda a leer el patrón Y la banda está tocando Aquí termina el corrido Medina y la que venga yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!